¿Quién lo ha puesto? El Dedrix Ahora le respondo Es que se le puede responder muy vasto, solo que yo no voy a decir nada ¿Quién lo ha puesto? ¿Quién lo ha puesto? Joder, me va a quedar a 5 minutos el pavo este Madre mía, en ronda 3 le toca Mañana en stock Sogway contra Playmakers Te digo yo que el Sogway pierde Si me creas que no Yo he jugado contra Alexi es muy bueno No me creas que no Yo he jugado contra él una vez Y tiene muy buen chal ese pavo Alexi es muy bueno Yo solo digo eso Y contra equipos buenos Tiene muy buen chal, no confundas términos Bueno, si Tiene buen chal, pero aquí si tienes buen chal Es casi como si fueras casi bueno Muy buenos son erakos Que con 3 semanas o 4 Mata lo mismo que el Alexi ese El Alexi lleva 7 meses Jugando 8 horas diarias Esta gente se está uniendo y lo estáis echando Se está uniendo, tío Que gilipollas Joder, avisadme Yo no sabía ni que estaba Tira para atrás a Eros No voy a jugar nosotros No voy a jugar nosotros El cambio de esto Ahí estoy con Samu ahí Jeje Le sale el poder de jugar No me gusta nada No, no, tío El Lima sí que es bueno, tío El Lima sí que es bueno Que con una semana que grindea Que doy la vuelta Es Dios Te juro que el no el ataque sin nada Te pone mal Dime si es uno de esos jugadores Que yo creo que Si viciara todo el año, tío Se hubiese leo ese pavo Tranquilamente Hombre, también es verdad Que hace poco más que jugar Pero lo que es Alexi no ha jugado Mucho No ha jugado el juego En todo el año Y ahora se hace por antepis por mapa Por lo menos Por lo menos Cep Me defiende Aeros, mira eso que te he pasado Mira el fondo Abajo del todo De la caja Estamos faltando, ¿no? ¿Cómo pasaste? ¿Qué más pasaste? Ahora me repite Eso de la caja ¿En? 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 No sé que ha dicho De la caja, tío Que ahora me repites Eso de la caja Que no me he enterado muy bien Que he estado leyendo una cosa Eres buenísimo, ¿eh? Que lo sepas, tío ¿Eh? ¿Eh? Hacerte 30 kills por mapa Y acabar de venir Es como Pero yo soy mejor, ¿eh? I'll try Y además no te dice nada De chacho No veo Tengo que fregar los platos, ¿eh? Las dos más andalas que otra cosa, ¿eh? Pero va Adoramos Joder, me han tirado 20 piñas aquí Uno abajo, uno abajo Se ha acabado Cuidado la espalda Bueno, que AIM Me ha salido aquí De Jesucristo Tocaba el de coche Y otro naranja Tocaba Muertos, muertos Dos Interior uno, ¿eh? Está dando al largo, creo, ¿eh? Estoy llegando a las manos, chaval Le aguanto Mata, mata Entra, mato Otro naranja Muerto No tengo balas Cuidado la espalda Me ha pillado otro, ¿eh? Me ha pushear, ¿eh? ¿Me ha pushear? Pusheo que va por balas Que me quedan 23 Pero aquí estoy vendiendo a Neu 4 A lejanía Y dale, dale, dale Vamos a ver al Lima, ¿no? Anda en mi suelo, anda en mi suelo Tiene dos, tiene dos Fua, soy buenísimo Con 24 va la madre Me lo he hecho Para el siguiente, para el siguiente Voy por las escaleras Chiringo uno, chiringo uno Es el Energy Acá, acá Le da una bala Muerto al Lima Tienes el Energy por chiringo Hostia, nada de racha No, no, no Dos lobbies Me cago en la Virgen Dos, el minilito cago en la lobby Muerto, muerto, muerto Bueno, ahí se ve Ya está, los dos muertos Último Andamios Último Andamios Tengo el Triniti, tengo el Triniti Joder, me mata el Lima, tío Andamios, Andamios Pues sea, pues sea Yo también Andamios Andamios, Andamios Lleva uno para abajo Lleva uno para abajo Tocada, tocada, tocada Energy Buena Mío, mío, ese, mío, ese Ah, una bala, uno Tiene una bala, la furgo, la furgo verde Está una bala Está montando, está montando Vale, tengo bien, bien Entro ya este Entro ya este No lo veo del de abajo Tengo encima el nube de chiringo Nada, tío, en chiringo uno En chiringo no va para cama Tengo la piña de salida de cama No, tocada el día en mercado Tranqui, tranqui, tengo rachas Tengo rachas Mi rico he tocado Me lo he podido, tío Te van a ir por el mercado El del Harp, mente Aguanta, no te metas, eh No te metas, no te metas Tú sigue ahí ocultado Acércate Eh, puente, muerto Tiro a racha Una bala, una bala En mercado, mercado, mercado Muerto, muerto Dejarlo dentro Dejarlo en muerto Dejarlo en muerto Andamios, andamios Vale, yo estoy en mercado Yo tengo mercado Va uno por chiringo, eh Me corto yo ahora Vale Tengo uno en mercado Tengo uno en mercado Camas otro Camas otro Camas dos, Camas dos, Camas dos Salen ya en el tanque Eh, no ha salido, cabrón Se mete, se mete Se mete, se mete Se va por otro lado Otro más, otro más En el fondo ya Pensaba que estaba dentro todavía Muy bien, muy bien Bueno, me ha faltado Vale, se mató Joder, hay una bajo, tú No lo había visto Vente, vente, vente Anda, anda, vente, vente Reperezo mercado Reperezo mercado Reperezo mercado Anda, mío Draften Buena, una, una, otra Otra, otra, otra Curva Muerto Esco mercado, chavales Dima curva, eh Pero, y reaperezo andamios Es el tío, si reaperezo coño andamios Va para abajo, para abajo del puente Abajo, para abajo, para abajo Muerto, muerto, muerto Me había gustado Acabo de fallar ese, tío Ah, otro más El mini dentro Tocó al fondo Dos en andamios Tengo otro por tanque Uno muerto Me han tirado 800 piñas, tío Otro tanque Era un tres solo, era un tres solo Espera Una bala tanque Se va para el fondo Lo vi, lo vi, lo vi Lo vi, lo vi Lo vi, 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 lo vi, lo tocado El Draften No Te puse a la espalda, te puse a la espalda Te puse a la espalda Tío, eso no es largo Vamos a ver Está en el heliche Interior, interior, interior O sale por naranja, interior Tienes a la espalda, hombre Son dos, son dos No, tío, tío No, tío Se han tornado por la espalda, tío Bueno, tío Lo ha avisado Guitarra Un balash Por adentro Una balash Para el interior Para el naranja No, no has escuchado Tireos bien En el interior Tireos bien Tireos bien Tireos bien Eso no es el mal Tireos bien Yo no tiene Ata, 11 No se la tiraron ¿Ata, 10 woke? ¿Ata, 10? Ahí separe Lo pope Se four Andale, andale, andale Joder Dos veces ya, por mi puto equipo, tío Madre, te pones a dar vueltas en el hardpoint Me vas a dar vueltas en medio hardpoint, porque estoy dentro de hardpoint, que quieres que haga? Sumo yo Muerto, otro ma... Madre mía, lima Dos bar, dos bar, dos bar El de la que me incurva, tío Pues esto es malo, tío No, no, sale ya para el tanque Muerto, muerto, lo acabas El otro va a salir por aquí también, eh Ahí no, dentro ya Y otro largo, 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 largo Me mata, está de guarda en el G Joder, me mata al de Harpen, tío Me mata, me mata Otro ma... Otro ma... Otro ma... Me panado, tío Me aparezco guayas, chaval También Pero ahora es cara Otobús y... Eh, espalda, espalda Guaaah Ahí te vas por aquí la culpa, sabes, te he sido, te he sido Me mata el lima, tío No, por la espalda, tío El de Harpen me toca el lima Ah, 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 ah Racha el lima Interior uno, tío Pero este respawn está siendo muy extraño, tío Están pulsando a todos Uy, yo sumo yo hice Madre mía, tío ¿Qué hay que hacer, loco? De hecho, yo sumo yo hice Tengo un trampa aquí la culpa Joder, tío Joder, tío Joder, mierda, tío Pero tú no te das cuenta que he cambiado el respawn, Samu El respawn bueno es el de mercado Muerto uno bicis ¿Dónde quieres que me vaya? ¿Al Jamaica? ¿De vacaciones? Tengo uno muerto No, no lo vi uno muerto Yo venía en cama ¿Quién está pasando? Mercado uno Mercado uno Mercado uno togado, tío ¿Arriba o abajo? Abajo, abajo Está pusiéndola El reaparezo que yo mercado No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Andame hacia abajo, andame hacia abajo No va, tío ¿Esa en cama? Pisis, pisis Toma el chiringo, el mini, rico chiringo, bueno Muerto Mira dónde está Corto carretera Estoy muy bien, estoy muy bien en sí Me dio... me dio una bala Te voy a dar salida del punto, creo Tengo un mercado Esa no era Tengo dos mercados, dos mercados Te van a seguir por ahí, ya me caso No lo verás Te lo ayudo y el mercado Vale Lo tengo aquí, lo tengo aquí, no vale, ayúdame Esto no vale, esto no vale, esto no vale Esto no vale, esto no vale, esto no vale El mercado Que va, hay min, K más uno Te vas a hacer el mercado, chavales Buena Sumas Creo que llego Va, me voy a gastar a dos trenes, tíos ahí Sume yo, sumo yo Aparece que hay el mercado, no lo miréis Uno tanque, uno tanque, me ha tirado piña Hay otro más en tanque, hay otro más en... Hola, venga, va, es que me deletían No, hay dos en tanque, hay dos en tanque Hay dos en tanque Oye, tris, loco Bueno, queda uno, queda uno Bueno Ahí se, ahí se, ahí se Bueno, suelte Me ha dejado los puntos ahora Eh, no, la lobby, la lobby, la lobby Yo tenía ni borracha El camo en lobby, camo en lobby, chavales Pasáis para el interior Muerto Este no era, eh De las camas Sí, sí, de las camas, eh Hay una tumba en el chiringo, tío Muerto no aquí El chiringo El chiringo muerto también Paso algo en el fondo, eh Pusea, pusea, vale Yo sumo Vale, déjame... ¿Ataís? Me ha tirado bien de ahí Pero es que... Me... Tengo racha ¿Y ahora existe para atrás? Vete, vete a fondo, vete a fondo Vale, si me voy a fondo, me fondo Tengo dos, tengo dos, tengo dos Tengo tres, otro en el interior Sale ya Dos a izquierda, dos a izquierda Dos en cada lado Dos en el interior, ¿ya? Eh, veis alto, chavales Me he roto para atrás No, matadlo... Joder Otro en el interior, interior, interior Y largo otro, ¿eh? No, vale Tengo el interior en el interior Tengo ocho en la parte Tengo comentarios Me entras delante de otro, creo ¿eh? Si, no es tan largo que me entra Quédate en el helich O sea, no tengo que ir en el hielich Tengo otra hier sich Yo no lo voy a matar La materia como guu Fighter Osea es que va a entrar en chilemente No me de... No me deis... Le había disparado No me deis el cal qui va por la curva Pues si, interior, loco No me quedo sindalas Sering ha tocado Venga, venga, venga Que hace mirando aquí todavía, tío 125 de guarden eh Da igual si quedan 10 segundos Hostia, espero Pues nada GG Me quedo como el camo y con rachas en la mano Se ha avisado de que iba por interiores aún Como interiores no tiene Braids Osea, ademas le he tocado Es lo peor, que iba, tenia dos balas Wow este es super mágico Tío tío, Lima chocando un mapa Esto no puede ser verdad Le pregunto a quien tiro Que somos muchos Y me dice, deja A Drazenergy y al Mini Dice, ahí me puedes tirar, que para lo que voy a hacer Dice, tengo live en Jamaica Digo, pues nada loco Claro Crespo 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 Dice, a Drazener ¡Gracias!